sigamos más adelante a hacer contacto con Harold Díaz, Harold está ahí, Harold, vamos a conectar con Harold a ver dónde está, dónde se encuentra Harold, eh, ahora, porque ando en las calles, Harold, buenas tardes, hermano, qué placer. Ando rodando peor que un Uber yo, Harry, aquí en Nueva York, ya lo estábamos, no, claro, claro, porque ya tanto, un año entero, trancado en mi casa, echando barriga, yo estoy peor que Will Smith, entonces ya me toca caminar un ching, estoy en la 184 de San Nicolás, en Negu y el muchacho, ¿verdad? Lo dije, Negu y Barber Choco, los muchachos, y vamos a hablar un tema que es Choco el que debería estar aquí, pero como Choco no pago el vuelo, lo voy a hacer yo, que es el caso de Albert Pujol, Albert Pujol que se comenta que los, Anahailo lo soltó, lo soltó en banda en buen dominicano, y los muchachos que son los barberos que tienen esa opinión, que se saben, eh, todo lo que pasa en la grande liga, en la NBA, le voy a preguntar a los muchachos, ¿cómo se siente con esta decisión de Anahailo? Vamos para acá, ¡ah, voy a muchachos, vamos para acá! Venga, vamos a comenzar contigo, estamos aquí mismo, cuéntame de esta decisión que tiene el equipo de Anahailo de dejar libre a Albert Pujol, luego de tanta temporada, ya decidió dejarlo. Bueno, Albert Pujol tiene su dinero, tiene su fama, tiene su gente, esa es una decisión que él la toma a relajar, eso está bien, él tiene su cuarto y va a causar la vida, y arriba a la vida. Arriba a la vida, claro. Vamos para acá, este hombre, me dijeron que es la enciclopedia de la pelota, aquí, en este, aquí, una hecha para acá de un hermano mío, cuéntame cuál es tu opinión que se merece la decisión de Anahailo. Bueno, esa no fue la mejor forma, le faltan el respeto a esa leyenda del béisbol, de la grande liga de Albert Pujol, no fue la mejor forma para dejarlo así libre, la mayor ley béisbol y el comisionado de la grande liga se equivocaron con todas las fanaticadas gringas y dominicanas. Estamos condenados con esas situaciones de Albert Pujol, porque no fue la mejor forma, ha sido un pelotero que ha hecho demasiado buenos números en la grande liga, en su trayectoria. Bueno, yo opino que eso es un atropello demasiado grande, una figura con tanto talento en la pelota. Ese hombre no podía dejarlo libre, porque eso es algo demasiado fuera de película. Un hombre con tanto número en los Play 2 y en todo lo que hace. Albert, imagínate. Dejalo terminar. Dejalo terminar. Hermano mío, venga para acá, hecha para acá de un pronto, venga, venga, venga. Venga, que estamos en vivo por número uno. Aquí viene Alec Flow. Cuenta usted, ¿qué usted opina del caso de Albert Pujol que ha sucedido con Anahay? Bueno, primeramente, puedo decirte de Alec Flow, leyenda dominicana, un orgullo, para mí es un placer, un orgullo, ser del mismo sitio que Albert Pujol. Ahora sí te digo, los angelinos, para mí, se comportaron como si fueran políticos. Un chiste el poder y un lujo la desvergüenza, porque ¿saben quién es Alec Flow? No, eso no es que yo te estoy hablando, porque yo te puedo decir de pelota, no sé, pero sí leo, sí me instruyo. Y sé que él tiene todas las cualidades para no haberlo dejado ir en la forma que lo hicieron. Es lo que pienso yo. No, pero de verdad, sí es bien, la jordo, pero una... Venga, quiero opinar, antes que le lleven la bicicleta aquí, venga, cuénteme de Albert Pujol. Bueno, la opinión que están dando cada uno, porque yo sé poco de deportes, ¿sabes? ¿Usted sabe quién es Albert Pujol? Claro, dominicano de nosotros. Entonces, como le digo, cualquier detalle que él haga, hay que apoyarlo. Apoyarlo. 100%. No, pero de verdad, excelente. Estos son los muchachos aquí de esta barbería, está ubicada en la 184 en San Nicolás. Pueden venir. La gente de Bonao, aquí viene todo el bonajero, arranca para acá. El agente de Bonao activo. Y nosotros vamos a seguir llevando siempre información a gente de Herrera. Hay gente de Herrera aquí también, a mano de Bonao. Ah, que no, por si acaso. Qué bien, qué bien. Tienen un abrazo a todos por allá. Tener también, la gente de Tener. Tener también en la casa. Bonao, en Rene, Tener. Yo voy a seguir. Exactamente. Yo voy a seguir en la semana y la próxima semana, mientras esté el calorcito. Bueno, vamos a estar en la calle siempre compartiendo con los barberos, los salones. Vamos a estar en la calle también para seguir haciéndose contacto que hacía falta con la comunidad dominicana aquí en la ciudad de Nueva York. Así es. Muchísimas gracias a nuestro embajador, nuestro representante de la ciudad de Nueva York, Harold Díaz, que como siempre nos trae cosas importantes que compartir con todos ustedes. Y un abrazo especial a todos los muchachos allá en la brevería. Nosotros continuamos.